Hola, buen día. Yo les comento que las lesionadas se encuentran en centros asistenciales en el municipio de Tuluá luego de ser atacadas en el sector del Chiuso en el corregimiento de la Marina cuando solicitaron un taxi y fueron atacadas a eso de las 7 y 30 de la noche por un desconocido quien les propinó varias heridas con arma de fuego y arma blanca. Tomaron la decisión de, ya prácticamente, entregarse a las autoridades. Las mujeres desafortunadamente fueron interceptadas por un miembro de la RAT que las atacó con arma de fuego y arma blanca. Según las autoridades, las dos mujeres desertaron de la columna Víctor Saavedra de las FARC que opera en esta región del centro del Valle del Cauca. Eso es todo desde el municipio de Tuluá. Continúen ustedes con más información en Estudio.